Evangelio de nuestro Señor Jesucristo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a la multitud El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder Y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un negociante Que se dedicaba a buscar perlas finas Y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía Y la compró Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos entonces estamos con el Evangelio de San Mateo Hoy aquí sobre todo nos invita a la renuncia de todo Pero por el todo Esto es interesante Renunciamos a todo Es decir a todo lo que nosotros tenemos O consideramos que es lo máximo para nosotros Renuncia Renunciar Entonces por eso con esta parábola La primera característica Es la búsqueda Porque te dice aquí El reino de los cielos se parece a un hombre A un tesoro perdón Escondido en un campo Un hombre que va y lo busca Y lo encuentra O sea nosotros decimos El que busca encuentra El que busca encuentra El que busca encuentra Ahora apliquemos en nuestra realidad de vida cristiana Y la gente Sí Y la gente Siempre hay pota El Señor Que nos ha entre comillas Predestinado Eso quiere decir Que el Señor Nos ha elegido A nosotros Para ser felices Y la gente Ya no hay pota Entonces Va a ella y la pone a la gente A la gente Entonces Ahí está El buscar El que busca encuentra Pero yo no sé Queridos hermanos Si nosotros tenemos Ese corazón Preparado Para buscar a Dios Si nosotros estamos Sensibilizados Para ir detrás de Dios La gente Pero yo no sé La gente Lo necesito Va a ella y la gente Con la gente La gente Los necesito La gente Va a ella Este reino de Dios Seida Seida La gente Va a ella Se da La gente Que yo leo León La gente Para ella Su Sea Y La gente es la búsqueda, es, entre comillas vamos a decirle así, es la curiosidad, ¿verdad? Porque Dios venga a nuestro corazón y a nuestra vida. Tener la curiosidad para que Dios venga a nuestra historia. Y entonces eso es lo que aquí nosotros estamos encontrando, ¿verdad? Es un tesoro escondido en un campo, un hombre lo vuelve a esconder después y lleno del Espíritu Santo, vende todo lo que posee y compra el campo. Por eso decíamos, deja todo, pero compra todo. Deja todo por un todo mayor que una yúcula que es el Señor. Eso es renuncia, eso es, queridos amigos, bastante, bastante dificilito, ¿eh? ¿Era la pesa pesante? Siempre nos va a costar, siempre nos va a doler, porque siempre toda renuncia es, es como un desgajarse, un sacarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ahora escuchamos, sentimos, bebemos, qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, por eso nos está diciendo que el lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo, vende todo lo que posee, ahí está, el desprenderse. Si entonces, ave añemoía lleva peña de ya en dondebe, si ave añe cua por una gina, y por eso es que vuelve a esconder, porque yo sé el gran valor de esto que se me está preparando, de esto que me se está presentando. Y por eso soy capaz de renunciar a todo para, la palabra, para recibir esa gracia de Dios. Así es que vamos a pedir, ¿verdad? Al Señor, gracias, paz, serenidad de nuestra vida, de nuestro corazón. El reino de los cielos se compara también, ¿con qué cosa? Con quien se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una gran valor fue a vender todo lo que tenía y la encontró, ¿viste? La misma cosa, ave caen, perlas finas, perlas finas, mira, observa, esta perla vale mucho. Entonces, esta perla, ¿verdad? Perlas finas. Y ahora entonces nos encontramos ante esta gracia de Dios. Muy bien, queridos amigos, vamos a agradecer entonces al Señor hoy en este día. El que busca encuentra, busquemos al Señor. Y ese es nuestro gran regalo, ese es el gran don que el Señor nos ofrece. Que así sea. Que así sea.